Música Seguimos en Guanajuato, uno de los estados que cuenta con la mayor producción de vino en el país y cuna de esta deliciosa bebida. Hoy estamos en la Ruta del Vino y nos dirigimos a una de las vendimias programadas para este año, la de la Santísima Trinidad, ubicada en la carretera de San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo. Por tercera vez, este lugar que cuenta con 76 hectáreas de extensión, en donde se siembran además de diferentes tipos de uva como Cabernet, Sabiñón, Teplanillo, Malvec, entre otras, tienen campos de lavanda y olivos. Aquí fueron los anfitriones de cientos de invitados que se dieron cita para disfrutar de una fiesta de excelencia. Estás diciendo, Oscar, que vivió en León y me da mucho gusto, pero vivió en un barrio muy popular, en el Cuecillo. ¿Qué hacías ahí? Mi papá construyó jardines del Moral, fraccionamiento de jardines del Moral. ¿Qué no eran los Arena? Bueno, mi papá trabajaba para, tenía una constructora, pero la casa era una privada que acababan de hacer dentro ya del río, de este lado, en el Cuecillo. Y yo no me di cuenta, viví ahí, crecía, hasta después me vengo enterando que había vivido uno de los barrios más característicos de allá. Comía delicioso, me llevaba con todos los cuates. A veces te daba miedo pasar al Cuecillo. Me cuidaba, me cuidaba el Cuecillo. Pero no, fíjate que me fue muy bien, viví muy a gusto y me enamoré de León. Y yo creo que desde entonces uno de mis hermanos, León, mi hermano el macaco, que era productor de Televisa, que falleció, nació en León. Entonces era parte de la historia de nosotros, ¿sabes? Entonces tú te sentías leonés también. Oye, qué maravilla, eso yo no sabía. Te hablo con el libro, le voy a León también. Fíjate que ese barrio del Cuecillo era como independiente de León porque pasabas por un puente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después ya se hizo todo eso, pero era pasar por un puente. Sí, las inundaciones me tocaron. Bueno, me tocó vivir muchas cosas. Pero lo más importante es que tú también te sientes orgulloso de Guanajuato. Y tú lo presumes mucho. Y en los medios que tenemos donde trabajamos, como que siempre hay que sentimos orgullosos de la tierra que nos dio. Y la que nos ha visto y la que nos vio nacer. Y cada vez se siente uno más orgulloso de Guanajuato porque estaba siendo yo ahorita con el secretario de todo lo nuevo que hay, todo lo que está ofreciendo Guanajuato. No nada más es San Miguel de Allende y Guanajuato, sino todo lo que está ahorita nuevo que el pueblo este, ¿cómo se llama? General de Pozos, Reinos Modolores. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. ¿Cuánto está por mi llevado? Es que vamos a ir mañana con Pepillo a Pozos. Me va a encantar. ¿Vas a hacer tour de bicicleta? Vamos a hacer tour de bicicleta, por supuesto. Que ya es el tour que existe ahí en pozos con tres pistas de diferentes niveles. Una pista para gente que no es muy afecta a la bici de montaña. Una para intermedios y una para ya gente de alto rendimiento en 21 kilómetros por dos colinas. Todas empedradas, semidesérticas. Entonces, bueno, la gente ya está ahí practicando bici de montaña. Padrísimo. Adelante de Mineral de los Pozos hay un lugarcito muy especial donde había antes una fábrica antigua en donde construyeron con una perspectiva unos túneles que son maravillosos, tienen una simetría que pocas veces las has visto en otras partes del mundo y ahí están y tienen creo que 200 años, 300 años. Y están en ese lugar. Bueno, el Mineral de los Pozos fue la antigua ciudad Porfirio Díaz. Entonces, ahí se abrió el primer Liverpool, más bien las primeras fábricas de Francia del país, hace 100 años. Hace 100 años. Bueno, no tanto tiempo, pero es más o menos lo que nos llevamos a conocer entre nosotros. Tienes que acordar en León las fábricas de Francia que no tienen nada que ver con los almacenes de ahora que se llaman así. No, eran unos almacenes que los Pons, que eran los ricos de León, la familia más rica, eran los Pons. Después ya ni, 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 ni. Antes decían, oye, ¿qué dirán los Pons? Y no después, ¿qué dirán los Padilla, los de los tres hermanos? Y ahora, ¿qué dirán los Orgel? No, no, no. ¿Ese no va a cambiar nunca, Edi? Así es. Bueno, Pepillo siempre ha tenido esa gran rapidez mental que nos da vuelta a todos. Buen vino. Salud, hermano. Oye, ¿es un programa aquí también? ¿Eres correcto? Salud, mi querido señor. Alejandro, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí, claro, disfrutando de... Es que qué equipito se formó. Sí, hombre, vaya coincidencia. Estoy rodeado de gente que sí sabe vivir. Sí. Porque ustedes cuatro se la pasan extraordinariamente bien. Yo también, de otra manera, pero también. Y sin dinero. Sí, además. Eso es lo más importante. Lo alcahuete que tiene la tele, de repente. O los medios, ¿no? Que nos permiten. Para poder compartir con la gente tenemos que vivirlo. Así lo estamos viviendo. Fíjate, nosotros, Edi te puede decir, nos tocó la época buena del periodismo de cuando estábamos en sociales. No, porque ahorita ya no hay periodismo de sociales. Pero nosotros viajábamos por todo el mundo, los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Que luego ya cuando regresaban, yo les decía a todos, ahora sí, a la realidad, vámonos. Así como las suites y todos los hoteles. Y todavía se atreven a preguntarte, oye, ¿no es cansado lo que haces? No te cansan tantos viajes, no te cansan tantos hoteles. Fíjense que a veces lo razona uno. Y déjenme decirles que no, que no nos cansan. La Santísima Trinidad tiene características muy especiales. Es un desarrollo inmobiliario que te ofrece tener una casa entre viñedos, árboles de olivo y cultivos de lavanda. Además de contar con instalaciones en donde puedes dar un paseo a caballo o hasta jugar un torneo de polo. ¿A quién se le ocurre fraccionar esto? Pero aparte con un concepto, ¿usted compra un terreno, una hectárea? Sí, sí, hay terrenos de 6.000, de 7.000, pero la mayoría son de 10.000. ¿En cuánto tiempo, en qué terreno tengo chance de hacer mi casa? De los 10.000 metros que tiene tu finca, tienes ya el 15%, aproximadamente 1.500 metros para tu jardín, casa, alberca, lo que le quieras poner. Es el área habitacional. Y en los otros 8.500 ya está plantado un área de viñedo. Ya está plantada. Un área de viñedo, así como este, un área de lavanda y un área de olivos, ya tecnificado del riego por goteo y toda la parte agrícola la resuelve el condominio. O sea, como la administración del condominio maneja todo. Y a partir de ahí decides, o dénmela y la vendo, o dénmela y la proceso, o ustedes procesenla por mí, o ustedes véndanla y denme mi dinero. Entonces, es una opción. Tenemos súper enólogos, súper expertos en olivo. O sea, los mejores que nos puedan asesorar en cada tema están acá, viniendo a decirnos esto es así, esto es asado. Y como entre todos podemos lograr pagar eso y la infraestructura que eso requiere, todo se vuelve más fácil, más sencillo. Y son cultivos, aparte, muy nobles. Sí, la gente que, la mayoría de la gente que nos ha comprado es del Distrito Federal. Está encantada con el concepto. Están trayendo, llámale a sus hijos, llámale nietos, a regresar a lo que tuvimos en nuestros buenos tiempos de México maravilloso, que nos tocó disfrutar. ¿Tienes Hotel Boutique? Este que estás viendo acá enfrente, son seis habitaciones. Seis habitaciones. Tenemos una... Están llenas todo el año. Todo el año. Casi, casi. O sea, pero sí, la verdad es que nos ha servido mucho para transmitir el concepto de lo que es despertarte, como tú narrabas, abrir la ventana y tomarte el café en una terraza viendo viñedos, con la tranquilidad de decir, no los tengo que salir yo a vigilar, a cuidar, a regar, ni nada, pero ahí están y yo voy a opinar y voy a hacer mi vino y etcétera, etcétera. ¡Qué envidia! Eso sí es lujo. Ese es el lujo. Ese es el lujo. Felicidades. Felicidades.